Sí, ella es la que va a la... Oye, mira, ¿cómo hace para...? O sea, que digamos, usted la lleva, la acompaña, se la lleva. Sí, 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 lo lleva yo ahorita. Sí, pues. Lo lleva yo ahorita. Hola, ¿qué tal? Mucha, el día de hoy venimos con Yanni y venimos a ver el caso de doña Petrona y don Isidro. Bueno, si ustedes recuerdan, doña Petrona está cieguita. Ellos son los que tienen una hija que tomó veneno y lamentablemente falleció, ¿verdad? Pero el día de hoy les traemos una muy buena noticia. Resulta que las niñas estaban aquí, ¿verdad, Yanni? Exacto, pero las tuvimos que sacar, pedirles que fueran a jugar para que ellas no se dieran cuenta de la cantidad de dinero que le vamos a entregar a don Isidro. El por qué, se preguntarán por qué son niños y todos lo andan informando. Entonces, podían irle a decir a alguien más y pues es muy arriesgado para ellos, ¿verdad? Que son abuelitos, ¿verdad, Yanni? Sí, así es. Y ahí sí que andamos viendo porque las paredes hoy en día. Fíjese don Isidoro, ¿verdad? Ah, Isidoro. Fíjese don Isidoro que... Ellos están allí, ellos no son ellos, son un bebé medio. No, yo viendo si alguien estaba viendo allá en los ojitos. Ah, sí, mamá. Si alguien estaba escuchando. Sí, hasta mañana. Porque no queremos que nadie escuche. Mire, pues, le traemos un regalo que viene de parte de una persona que lo está viendo a través de los videos. ¿Cómo no? Él se llama Freddy Amilcar Cúmes. Freddy Amilcar Cúmes. Ajá. Ah. Sí, fíjese que él le mandó una bonita cantidad de dinero, ¿verdad? Pero no queríamos que las nenas estuvieran aquí. Sí, como no. Porque ustedes saben que ellos se ponen contentas y le pueden ir a decir a los vecinos, ay, no regalar un tanto y ya. Sí, es cierto, es cierto. Están venidas a poner, ¿verdad? Sí, es cierto. O robar, como ustedes dicen. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, antes que todo, quisiéramos saber cómo han estado, antes de entregarle el regalo que les mandaron. Pues, nosotros estamos agradeciendo que nos dijeran que dé que yo es mi padre. Nosotros estamos pidiendo a nuestro padre porque nos pidieron que ellos están pidiendo a nosotros para que nuestros hermanos vienen por ahí y que Dios les da vida y que Dios les acompañe, que Dios les cuida en todo el tiempo, a su vida, en todo el resto. Entonces, nosotros estamos contentos porque nos vienen a visitar. Yo doy gracias a Dios lo que todos hacen, mis hermanos y ante Dios. Y eso no es de cualquier voluntad, lo que es la voluntad, nuestro Padre que viene al cielo, lo que Él ha tocado a su humito, a su corazón, lo que me vienen a apoyarme, de vivirme, de estar más contento, paz, amor, con mis hijos aquí, mis nietositos. Yo les doy gracias que el amor de Dios está trabajando. en eso yo les doy gracias a Dios, lo que todo lo que hacen, a mis hermanos todos. En eso que Dios, que Dios les da vida, que Dios les protege, que Dios les acompaña, cualquier donde van, y Dios les da, multiplica todo lo que hacen. Eso es lo que yo quiero. Ahorita estamos en tren, porque yo voy con el señor a lavar su ropa, y trayéndose, soleando, ahí estamos. Se consigue, como yo le decía, que ya no podía trabajar, y yo llegué con mi ojo, así. Y ahí fue el hijo, y me querían quitar el ojo, pero yo no di lugar, porque siento yo que no aguanto, me van quitar el ojo, y siento que me muero. Entonces me mandé ir con mis hijos, y me dejaron a traer, y ya de aquí estoy, con mis hijos así contento, alegre, eso es lo que yo le doy. Gracias, que me están apoyando, pues, bendito Dios. Que Dios. Lo que están pensando por nosotros, pues, gracias a Dios. ¿La maíz? ¿Se ha bajado a Chile? eso es lo que estamos diciendo, sí. Ay Dios, no hay nada. Mis hijos, me están bailando, un poquito de comida por ahí, maízito, miren el maíz que tiene, un poquito. Ah, lo que está en el costalito morado. Sí, el maízito. Ay, es poquito. Sí, ¿qué vamos a hacer? Si estamos, así, poco, poquito, compramos, y lo ponemos, y lo ponemos, y el costal, tiene el cartón, y lo ponemos, 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 gracias a Dios, pues, que Dios, me está dando la bendición, a nosotros, y a sus hijos, que lo están, pensando a nosotros, pues, bendito Dios, Dios. Así es, Dios, la maldita, el maízito. Que Dios les cuida, que Dios les proteja, que donde estén anden, que estén visitando, más, familia, pues, que Dios, la maldita, que Dios les cuida, que les cuida, la maldita, y nos están contando, por ahí, que es cierto, que su esposa, es la que va a lavar al río, sí, ella, es la que va a lavar, y ella lo mira, como hace, o sea, que digamos, usted la lleva, acompaña, se va a llevar, sí, yo lo llevo, yo ahorita, lo lleve yo ahorita, para que el agua, estoy con él ahí, la van, le pongo un otro para el maíz, y yo vengo, voy de acá, de otro poquete, así está, así está, así está. Ay, que amor, tan bonchero, sí, así está, así está. Qué bueno. Sí, y cuando vení, yo junto a mi juguita, hace mi comita, lo que quiero, me espetó, y lo hace, me comí, junto a mi juguita, y él está conmigo ahí, y así está. Ay, tan chero, qué bueno. Sí, qué bueno de eso, se trata, el amor, ¿verdad? Apoyarse en los momentos, más difíciles. Pues, ¿qué vamos a hacer? Así es, de eso se trata, de apoyarse el uno al otro. Créanme que sí nos alegra, y nos satisface, ¿verdad? Saber de que, a pesar de que, ella tiene la dificultad, y usted todavía puede, un poquito, usted la está apoyando ahí. pues, así, con el chico, con el chico, ahí, con los hermanos, con el chico, 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 oye, meseñor, ahí vamos, con nadie. Así. Ahí vamos. Sí, dice que ellos se van al culto, y la agarra, dice, ahí se la lleva para el chico. Ay, chulo. Mira, mira cómo van, el amor de Dios también. Ya. ¿Sí? Así está. Eso es lo que queda. No es porque, cuando está patoja, y lo dijimos, no, no, le dijimos, un promeso con Dios, hasta la muerte. Ay, qué bello. Ajá, así está. Ay, un amor así quisiera yo. ¿Viste lo que dijo, la verdad? Que no solo de patojos, iban a estar, sino que también, ya grandes. Qué bueno. Aquí estamos en las... Qué bueno, bendito sea Dios por eso, porque, lastimosamente hoy en día, ¿verdad? Los matrimonios solo son de meses. Sí. O de un par de años, y se termina. Ahí sí que... Dios no me permita, si Dios es donde yo, no es la vida, si estamos contentos. Así es, que me alegro por ustedes. Sí. Bueno, entonces, vamos primero a ver si no hay moros en la costa. No, 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 no. Te voy a hacer entrega de dos mil, ¿qué tal? Ay, eso sí, como una gracia. Y me pone su carita de asombro. Sí, eso me hace fácil, Yo, uno puede recibir yo así nomás, que Dios tiene que poner, en el nombre de Dios, ahí me está. Así es. Tiene que pedir a Dios, que Dios, le puede decir, que quien es lo que dice, pues, tú lo tienes que pasar, número por nombre. Contáselo antes de que venga alguien. Se lo voy a contar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000, estos 2,000 que sale, se los vende a este muchacho. Freddy y a mi carcó, guárdelos para que nadie... Sí, sí, como no se quiere, voy a poner el círculo, le voy a poner el círculo. Y no le voy a estar contando a nadie. Si alguien viene y le dice, no, que los del grupo, que las dejaron pistos, quieren que las manden, no, nosotros no pedimos absolutamente nada, lo que yo se les dejo a ustedes. Le agradezco, está. Gracias. Gracias. Y yo sé que muchos de ustedes nos han dado como que la opinión, ¿verdad?, de decir de que cuando sean cantidades, así que no las digamos, pero realmente nosotros tenemos que hacer constar en cada video, todas las entregas que se hacen llegar, ¿verdad? Porque si, póngale, que si nosotros grabáramos nada más el pedacito para el suscriptor y se lo enviamos y no dejamos claro en el video, donde todo público ve, van a surgir las malas ideas, van a empezar a decir, no, que de plano ni entregaron cabal en el pisto, entonces no. No haber desconfianza mucho. Ajá. Ahí sí que preferimos mejor entregarlo todo. Yo sé que Dios también tiene el control del dinero que se les entrega a cada persona. Yo sé que Dios guarda a cada persona, ¿verdad? Entonces, no lo podemos hacer de esa manera. Bueno, bueno muchachas, ahí los va a despedir la Yanni, porque ahí anda detrás de cámara. Bueno muchachas, hemos llegado al final de este video, acá con nuestros abuelitos, que Dios les bendiga. Gracias, Freya, Minkar, por esta colaboración que hiciste hacia ellos, que lo necesitan bastante. Y pues ustedes, los que nos están viendo por primera vez, sean bienvenidos a la familia de Gucha Pin. Siéntanse cómodos, siéntanse en casa, que acá lo que queremos que haya es confianza, y todos somos la gran familia de Gucha Pin, no solo nosotros tres. Recuerden que está el número de grupo, que es 41892691. Y se pueden comunicar también a la página de Facebook e Instagram, que aparece como Gucha Pin. Adiós muchachas. Adiós. Solo que saben, tienen que recordar que tienen antepo, tienen que anteponer siempre el 502. 502-41892691. Adiós.